Fue muy interesante, empezamos en Francia en la clasificación y la verdad que hicimos un buen trabajo y me llamaron de nuevo para venir acá a ayudarlos. Venimos trabajando hace bastante, jugamos muchas prácticas en Inglaterra, vinimos acá 10 días antes del torneo, jugamos un torneo, la verdad que estuvo muy bueno, con el apoyo de Nick Porter, la verdad que fue un placer trabajar. En el torneo arrancamos con un golpe de suerte que metimos 16 goles contra India, que no lo podíamos creer, y entramos al segundo partido contra Nueva Zelanda pensando que iba a ser fácil y bueno, perder contra Nueva Zelanda nos hizo cambiar un poco y crear un sistema que fue laburar, laburar y pegarle, pegarle de primera, ese fue el plan.